Bueno, hoy es sábado 16 de diciembre del año 2023, no se oyó, esos audífonos están regular. A veces suena, a veces no. ¿Verdad? Tengo un segundo. Bueno, tengo 32 años, una tercera vecina, entonces lo hacemos sin audífonos. 32. Vives en Australia. ¿De dónde eres? Del Carmen de Oral, Antioquia, Colombia. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? Haces cerámica, pinta cerámica. No, 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 no. En el Carmen, pues en Colombia, me dedicaba a contadoría pública porque soy contadora de profesión, entonces trabajaba en el departamento contable de una empresa. Pero acá, desde que llegué acá, trabajo en el hospitality, o sea, trabajo nunca, en un resort, en un restaurante. Papá, Luis Horacio. Mamá, ¿cómo se llama? Luz Marina. ¿Tú vives con quién? Yo, bueno, aquí comparto, en un apartamento estoy con una, con otra colombiana. Vivo con una amiga colombiana. Alguien que conocí acá. Y bueno, somos compañeras de piso, pues, eso es todo. ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Estoy dispuesta, estoy dispuesta a librarme de una vez por todos de los complejos que tengo de toda la vida, a sanar, no sé, memorias dolorosas que, que no, que al sol de hoy me generan mucho sufrimiento. Y también me gustaría sanar, eh, bueno, creo que, que estos problemas que le voy a mencionar tienen muchísima raíz emocional, pero los quiero sanar hoy. Es el ovario poliquístico y la tiroides, el hipotiroidismo. Hipotiroidismo, muy nombre bonito que le pusieron a, a lo de la tiroides. Pero, ¿usted qué siente? Pues, bueno, como ya hice muchos cambios hace, hace más de dos años, que los de, que lo descubrimos, porque casi no vamos con un diagnóstico acertado. Pero yo sentía, no, de todo, o sea, sentía, por el hipotiroidismo, sentía mucho frío en las extremidades. Eh, piel reseca, se me caía el cabello, se me cae, todavía se me cae demasiado. Sí, pero un momentico, un momentico, un momentico, vamos despacio. Se me cae el cabello. A todas las personas del mundo se les cae el cabello. Mire, en el baño, yo en la rejilla noto que todos los días se me cae el cabello, pero el cabello mío es de este largo. Total que para que yo se note, para que yo note, para que yo observe la rejilla, que se me está cayendo mucho el cabello, tiene que ser que 10 o 15 cabellos de este tamaño se cayeron y están tapando la rejilla. En el caso suyo, cabellos de este largo, basta con que uno se caiga y tapa la rejilla, pero es uno. Si se le estuviera cayendo mucho, ya estaría calva, ya estarían los canguros allá mirando por la ventana, a ver por qué está tan calva esa colombiana. No, es normal. No, pero dice, me cae un poquito más de lo normal. ¿Y es que usted los cuenta? ¿Y es que usted los cuenta para saber que es normal? Claro, yo los cojo así, yo los cojo así y digo, Dios mío, me han ganado de llorar. Me peino y yo, no, pero ¿por qué? Yo quiero todo de mi cabello. En vez de agradecer que le estás haciendo cabello nuevo. No, porque me está saliendo muy delgado además. Yo sí siento que mi cabello se ha tornado más delgado. Se me cae el cabello. Lo voy a poner aquí. Se me cae el cabello. Oiga, como es el idioma de raro. Si es una colombiana en Australia, se me cae el cabello. Y si es un cowboy en el oeste norteamericano dice, se me cae el caballo. Como para que vea. No, el idioma es muy difícil. Cierto que sí. Bueno, sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, una de las cosas que más sufrimiento me genera al sol de hoy es, yo siento que tengo un bloqueo para amar y ser amada. O sea, por ejemplo, yo no he tenido novios en mi vida y yo siempre he soñado con tener una pareja. O sea, yo sueño con enamorarme, con amar a alguien muchísimo. Eso no. Ese sueño lo tengo frustrado desde que tengo uso de razón. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, esas son como de las tres cosas más importantes. Pero sí, o sea, eso de... También el hecho de... Es que es algo que se me sale de la comprensión. Como no poder encontrar, conectar con personas. Porque pues yo siento que no... Nunca me enamor... Pues no siento que para mí sea fácil enamorarme ni que alguien se enamore de mí. Y también el hecho de hacer amigos es complejo. No me quiero volver a sentir... Me siento insuficiente casi siempre. Siento que no soy suficiente. Todo eso lo quiero cambiar. En la autoestima. Quiero... Se la subimos bien alto. Sí, bien alto. Sí, bien alto. Pero mejor dicho... Altísimo. Se la pongo bien alta. Ya voy alta. Sí, por favor. ¿Tristezas hay? No. Conscientemente yo no tengo algo que me genere mucha... Bueno, sí. O sea, si hay tristezas, pues, pero no es algo... O yo no sé qué tan duro sea para mí. Pero pues tristeza es de pronto ver que... Pues que no crecí en un hogar como... Que la relación de mi papá no sea como... De amor, sino más bien que sean como enemigos que decidieron estar juntos toda la vida. Eh... Eso me genera tristeza. Me genera tristeza... He descubierto, gracias a la terapia, que tengo muchas heridas. Eh... Muchas heridas de infancia. Y eso... Eso a veces me genera tristeza. Pero también lo veo como... Como una oportunidad para empoderarme y poder sanar, pero... Pero bueno. Las heridas que tengo de infancia me generan a veces como tristeza. Me parecen dolorosos. Quiero decir, me parece doloroso, pero... Pero bueno, yo sé que es una oportunidad de... Que ser consciente de eso me ayuda a sanar. Listo. ¿Miedos hay? Miedos, miedos a estar sola toda la vida. Eso es de mi mayor miedo. Ah, bueno, miedo. Pues eso es algo que yo digo. No puede ser que ella vaya por la mitad de mi vida y no haya encontrado a una persona... Ay, no, no. Espere un momentico que usted... Usted sabe mucho de contabilidad, pero de matemáticas es muy poquito. Voy en la mitad de mi vida. Dice usted que apenas está empezando. Quiere que le haga las cuentas. Usted es contadora y entiende las cuentas. Hagámoslas. A 32 tengo que restarle un poquito más de 10 años. Aurelio, ¿por qué lo va a restar? El tiempo que usted está dormida. No lo podemos contar. No es tiempo de conciencia. Entonces quedan 21. A esos 21 hay que restarle dos cuando usted era bebé aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. No lo podemos contar. Quedan 19. 19. A esos 19 hay que restarle cuatro de escuela primaria. Jardín, infantil, maternal. Mejor dicho, cinco. Vamos en 14. Vamos en 14. A esos 14 hay que quitarle seis de bachillerato. Que usted tampoco podría hacer lo que le daba la gana. Usted tenía que sentarse en el pupitre que le asignaban. Ir a clase a determinados horarios. Usted no decidía. No era dueña de su vida. Entonces 14 menos seis quedan ocho. Vamos en ocho. Ojalá. Y que voy en la mitad de mi vida y no tiene ni ocho. Ojalá. En la mitad de este cuerpo. Este cuerpo que me poseí. No. Sí que un cuerpo todo espectacular que tiene. Lo quisiera tener yo para mí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Siento que estoy muy agradecida con mi cuerpo. La verdad. Gracias a Dios. Sí, no, no. Ahora le doy clases de aritmética. Es que voy en la mitad de mi vida. Ya. Todavía me estoy riendo. Sí, sí. Del cuerpo, del cuerpo. Porque la andas eternas. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué otros miedos hay? Miedos a no dejar un legado, a no encontrar algo que realmente me apasione. Bueno, ya no tengo tanto miedo porque siento, últimamente estoy viendo caminos, pero yo siempre he soñado con encontrar algo a lo que me pueda dedicar, que me haga feliz. O sea, que yo diga, me quiero levantar todos los días a hacer esto. Y que deje un legado. O sea, que deje como Diana hizo esto durante su vida. O sea, como usted, por ejemplo, que le sirve a la gente, que le ayuda a la gente, que eso me parece muy bacano. Y siento, pues, yo nunca, pues, sentía que no tengo, que yo no tengo pasión ni afición por nada. O sea, si a mí me preguntan, bueno, ¿pero entonces para qué eres buena? ¿Para qué te dediques? Pues, no, no sabría decirte para qué soy buena. No tengo pasión. Espere que le va a hacer una oferta, le va a hacer una oferta. Y yo creo que es tan buena que me dice que sí. Vea, si quiere le pongo una pasión como la pasión de Cristo. No, 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 es algo. No, no, qué tal. Bueno, ahora le buscamos una pasión que le guste. ¿Culpas hay, remordimientos? Sí, o sea, no. Yo no tengo ninguna culpa, ningún remordimiento. Simplemente me doy muy duro porque, pues, porque no desperté antes. Es porque yo digo, ¿por qué me demoré tanto para entender los bloqueos y las heridas que tengo? ¿Por qué me demoré tanto para descubrir eso? Culpa de tener tan baja autoestima, de quererme ocultar todo el tiempo, de quererme esconder todo el tiempo, de no sentirme suficiente. De eso siento culpa, pero, pues, sé que es parte del proceso. Bueno, eso lo corremos enseguida. ¿Tienes hermanos? Tengo dos hermanos hombres y una hermana. Listo. A ver qué más encontramos. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues, yo no sé si esos me querían. Yo creo que sí. Pero mis abuelitos, de pronto, mi abuelita, mis abuelitos, mis abuelos paternos están muertos. ¿Cómo llama la abuela? Pero mi relación con ellos nunca fue muy cercana, porque ellos vivían incluso en otro municipio, pues, cercano. Eran mis padrinos también, de bautizo. Con mi abuelita recuerdo conversaciones y, pues, era cariñosa cuando la visitaba, pero, pues, no sé. Ella decía, yo quiero a esta nieta, la quiero demasiado, no sé. Y mi abuelito materno también se murió. Y yo con él, tampoco era una relación muy cercana, pero, pero recuerdo, tengo recuerdos con él de infancia, pues, que me daba regalitos. ¿Cómo llama? Se llama Germán. Germán Antonio Franco. Germán, él me llama. ¿Y la abuela? ¿Y mi abuela? ¿Materna o...? Materna. La que está viva. Ah, no, la otra, la que ya se fue. La que ya se fue. Paterna. La que se fue, se llama Rosa. Paterna. Sí, sí, es rosa, rosa. Listo. ¿Alguien más murió? Que me haya querido, creo que ellos. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, obvio, sí han muerto otras personas, primos, jóvenes, pero mi relación con ellos no era muy cercana, ¿no? Entonces, pues, no sé. No era más que un saludo, hola, primo, ya está. Bueno. Entonces, cierra los ojos que vas a un ensayo. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices, el que llegue a tu mente. ¿Niña o grande? ¿Triste o con miedo? Uno. Dos. Si era de día o era de noche. 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 ¿Y qué está sucediendo? Estaba en una fiesta de Navidad. ¿Y de qué es la fiesta? Es una fiesta de Navidad con mis compañeros de clase. Muy bien. ¿Y están contentos? Estamos contentos. Entonces, disfruta esa alegría. Mientras disfruta esa alegría y en esa fiesta con tus compañeros, ve profunda a otro recuerdo, a otro momento. Uno. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. Cinco. Tres. 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 ¿Y están contentos? Sí, estamos contentos. Maravilloso. Entonces, mientras disfrutas esa alegría allí con tu hermano, ve profunda otro momento en tu vida y me lo dices. Uno, otro momento, dos, profunda, tres, más. Dos, más profunda, cuatro, cinco. Dos, más profunda, cuatro, cinco. Si era de día o de noche Era de día Es de día ¿Y qué está sucediendo? Estoy con mi mamá Y ella me pide que vaya a comprar unos buñuelos Y yo le pagué a la esquina y le compré unos buñuelos Voy a aprovechar que estás con tu mamá Permítele que se exprese a través de tu mente Marina, ¿tu hija es fea o es linda? Ella es muy linda Dígaselo A su hija le gusta escuchar eso, dígaselo ¿Y es una linda, inteligente o tonta? Inteligente Entonces dígaselo también Yo le los digo todo el tiempo Muy bien Marina Quiero saber algo ¿Cómo es tu relación con Luis Horacio? ¿Buena o mala? No es buena No es buena ¿Luis Horacio toma licor? No Entonces, si él no toma licor Las peleas de ustedes son basadas en qué? ¿Él es celoso? No Entonces, no es celoso, no toma licor ¿Es drogadicto? No Entonces, Luz Marina ¿Por qué peleas tú con Horacio? ¿Te obligaron a casarte con él? No Entonces Yo me casé a Amándolo Entonces, ¿en qué momento ese amor se transformó como en rabia? Como en enemistad Cuando él quiso poner como su palabra por encima de la mía Empezó como a A A querer Pues como Condicionar todos mis comportamientos Con la forma de Pues de De llevar las cosas de la casa Porque además cambió de religión Porque es una persona muy diferente Como que lo que Nunca le dio importancia a A mis sentimientos Nunca Y siempre Me dejó sola como en los momentos más importantes Ah, no Es que algunas religiones llevan al fanatismo Y el fanatismo Nada bueno produce Pero por lo menos Tu Horacio se va a santificar Va a ser un santo más de esa religión O sea, que estás casada con un santo Eso es lo que él siente Pero no No, no Y entonces pelean por eso Sí, porque Peleamos también por Por O sea, lo O sea, sus creencias Y lo que quiere Como la forma de la crianza La crianza que le quiere dar a los hijos Ah, no Que los hijos decidan en qué creen y en qué no Uno no puede imponer Creencias Él lo quería imponer Todo el tiempo Ah, bueno Usted es la mamá Usted protege a esos pichones Usted protege a esos hijos ¿Tú quieres que tu hija te perdone algo hoy, Marina? Sí ¿Cómo que? ¿Cómo que? Que se sienta Que me perdone Si se sienta Que Que no le di La atención cuando la necesitaba Sino validaba los sentimientos de ella Cuando me los expresaba Pero hay que tener en cuenta Que tú tuviste cuatro hijos O sea, que tú tenías que Distribuir Dividir la atención entre cuatro O sea, que a tu hija linda Y además trabajaba Y además trabajabas O sea, ya no es entre cuatro Ya es entre cinco Tu jefe O sea, que a tu hija le tocaba un 20% de atención Asumiendo que no le vas a dar nada de atención a Luis Horacio Porque si algo le vas a dar Eso hay que mermarlo a tus hijos O sea, que a tu hija le viene quedando por ahí un 15% de atención Bueno ¿Qué más le quiere decir a tu hija linda e inteligente? Yo se lo digo todo el tiempo ¿Y alguna vez la has abrazado? Sí Sí Muy bien Ella me habla no más a mí Pero yo también la habla Ah, bueno Entonces Marina Te dejo porque yo continúo con tu hija Ahora Diana Ve profunda Algún momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo Es de día o de noche? Es de día Y que te sentiste mal con alguien o contigo ¿Qué está sucediendo? Están en alguna pieza, fiestas en mi pueblo Entonces hay mucha gente en el parque principal Hay mucha gente Y bueno, me tocaba pasar por una calle donde había mucha gente Y no sé por qué me avergonzaba O sea, como que Sentía que me iban a criticar Que me iban a criticar sobre todo A mí me Me acomplejaba mucho Mi nariz Entonces como que me iban a ver Y yo no quería que me vieran Y que me dijeran No, aquí hay una nariz No sé Entonces como que me apuntaba Me tapaba O sea, que tenías timidez Tenía timidez en ese momento Muy bien Timidez Es una palabra que se formó con dos Te medís Te comparás De ahí viene la expresión timidez De Te medís Pero yo pregunto ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber Si la otra persona tiene más caque en el colon? Usted tiene más orina en la vejiga ¿Qué ganas con saber Si el otro tiene más mugre en las uñas? Usted tiene más moco en la nariz ¿Qué ganas con saber Si la otra persona tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más inteligencia en la mente ¿Qué ganas con saber cuántos huesos tiene el otro en el esqueleto? 206 Los mismos que usted ¿Qué ganas con saber cuántos gusanos se van a comer ese cuerpo del otro? ¿Qué importa la cantidad de gusanos? ¿Qué ganas con saber quién de los dos se va primero para el otro lado? ¿Eso qué importa? Si todos nos vamos a ir Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Imagina Que vamos a hacer avanzar el tiempo a alta velocidad Y nos vamos a adelantar 100 años Mira dentro de 100 años ¿Cuál de esas personas que están llenando ese parque Estén en el parque? Busca a ver si encuentras alguna Dentro de 100 años 100 años No vas a encontrar ninguna Tal vez si vas al cementerio Puede que encuentres algún viejo esqueleto por ahí tirado en el patio De resto no vas a encontrar nada más Aquellos que cremaron Cuyos cuerpos transformaron en ceniza Ya ni siquiera son esa ceniza Porque el empleado del cementerio No había cremado todavía el cuerpo Y necesitaba mandar una cajita con ceniza a la iglesia Porque ya el cura iba a empezar la misa de difuntos con ceniza presente Y resulta que este empleado del cementerio no había hecho el trabajo Ah, pero la ceniza todo es igual Empacó otra ceniza que tenía ahí en una cajita Y la mandó para la misa Y los deudos ese día lloraron Ah, y eso tocaban la cajita Y le decían Viejo querido, viejo del alma ¿Por qué te fuiste? Y resulta que era una prostituta La que estaba ahí en la cajita Conclusión Ya ni siquiera la ceniza quedó De todas esas personas que estaban ahí en el parque Todo se acabó Lo que el viento se llevó Es el nombre que le dieron a la película Y usted comparándose Y usted midiéndose ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparabas? Camina entre todos esos precadáveres Aurelio, ¿cómo que precadáveres? Sí Dentro de pocos años Usted sabe que todos van a ser cadáveres O sea, que todos los que están caminando en ese parque ahí Del Carmen de Viboral Son precadáveres Es que todo pasa Vea, por ejemplo A ese pueblo le pusieron El Carmen del Viboral Porque había muchas víboras Ya no quedó ninguna Ya ni siquiera Las víboras del Viboral existen Todo pasa Dentro de unos pocos años Van a hablar todavía De una joven muy bonita del pueblo Que se fue a conocer la tierra Los canguros Pero dentro de más años Ya nadie se va a cortar de ella Todo pasa ¿Qué te dice? Entonces Retiramos esa temedís O la sigue guardando más tiempo El te comparas Temedís Entonces tiras a la basura de una vez En un descuido de un canguro Métale eso a la bolsa De la cangura Para que ella se lleve eso brincando Saltando por todo ese desierto Y ahora en ese espacio Donde estaba la temedís La te comparas Coloca algo bonito Algo feliz Puede ser una noche oscura Llena de estrellas Un arco iris luminoso De colores Bien bonito Ah, eso queda espectacular Eso lleno de estrellas Y ese arco iris De colores Del avalado Muy bonito queda Entonces Ahora con eso tan bonito Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Contemedís Conte comparás ¿Qué encontraste? Estábamos en un paseo En un parque de diversiones De la escuela Pues estábamos en un paseo De la escuela Fuimos a un parque de diversiones Y yo estaba con Con una compañerita Y la mamá De esa O sea Todos fueron Los que podían La mamá podía ir Pero pues Las que no La mamá trabajaba Como era mi caso Pues Se unían a la mamá De otra De los compañeritos Pero yo me sentía Muy mal Me sentía muy mal Porque ella no era Mi amiguita Del salón Era además La niña Fresita Pues Y yo me sentía mal Yo me sentía muy mal Vea Le tengo una sorpresa Le tengo una sorpresa Y es agradable ¿Usted sabe a quién llaman Mamá Pacha O Pachamama? Pachamama La naturaleza Exacto No Entonces La tierra Ese es Pachamama La mamá Pacha En el lenguaje indígena Y resulta que usted Es hija de Pachamama Todos los componentes Que hay en ese cuerpo Todos íntegros Sin excepción Vienen de Pachamama De mamá Pacha Porque tú eres Hija de mamá Pacha Primero Hija de Pachamama Y después Hija de Luz Marina Entonces Cuando las amiguitas Te pregunten Oiga Dianita ¿Dónde está su mamá? Usted les contesta Me está cargando Y usted sabe que es cierto Entonces yo tomo jugo Mientras tú disfrutas La fiesta Mientras disfrutas El paseo Y si alguien te pregunta Ya sabes que le respondes Me está cargando Y disfruta Y disfruta ese paseo ¿Estás contenta? Sí Súper Entonces mientras disfrutas Esa alegría Y en ese paseo Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Otra vez Me quedé ahí En el kinder Estoy en el kinder Y una compañerita De la mesa Me decía Que era una piojosa Que era fea Muy bien La compañerita Te está diciendo Que eres fea Yo te hago una pregunta Tu compañerita Piojosa ¿Ah? Y piojosa Listo Perfecto Era piojosa Empecemos por fea Tu compañerita Es miembro De el jurado De calificación Del concurso internacional De belleza No Entonces no sabe de belleza Y menos de belleza femenina Entonces la perdonamos Por no saber de belleza femenina Sí, claro Entonces perdónala Ahora te pregunto Tu compañerita Sabe mucho De zoología Y de animales Pequeños ¿Sabe de piojos? Tampoco Sabe de biología Tampoco Sabe de zoología ¿Y cómo va a saber De zoología Una niña Que está muy relacionada Con la botánica Aurelio ¿Cómo que con la botánica? Sí Es que esa niña Todavía no ha terminado La evolución Está en proceso Sí Contésteme Varias preguntas Esa niña Tiene plantas En los pies No ¿En serio que no tiene plantas En los pies? Entonces es anormal Ah, plantas Relaciones botánicas Las plantas De los pies La planta De los pies Sí ¿Esa niña Tiene hojas En la cara? No No, en serio Que no tiene hojas En la cara Entonces es anormal ¿Hojas? Claro ¿Hojas? El femenino De ojos Porque si está El masculino Si está el masculino También está el femenino El yin y el yang Ah, bueno He visto hojas Sí, claro Esa niña Cuando está En el hospital Inconsciente Está en vida Vegetativa Exacto Conclusión La niña No ha terminado La evolución Vas a ver De piojos Una niña Que la mitad Es botánica Conclusión Perdónela Perdónela Y váyase a jugar Ahora que ya estás jugando Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal No, 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 no No, 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 no ¿Qué encontraste? Tengo un montón De cuando me gritaban Cuando me gritaban Cosas por mi nariz O sea, me encontré Varios Muy bien Primero miremos La forma de la nariz La calavera No tiene nariz No tiene la calavera Es un par de huequitos Si llueve Si llueve Al empezar a chorrear el agua Se mete por ese par de huequitos Pero la naturaleza Pachamama Es muy sabia Y le puso una especie De paraguas Una especie de techo A ese par de huequitos Un techo De tal forma Que el agua corra Y no se entre Porque si se entra ¿Cómo la sacamos? Si a Aurelio La podemos sacar por la boca Ah, puede ser muy raro Una niña escupiendo agua Por la boca todo el rato Ahora Observe ¿Cuál de esos techitos Quedó mejor hecho? ¿El de la niña Que se está burlando O el tuyo? Compárelos A ver cuál quedó mejor hecho ¿Cuál cubre mejor los huequitos? Simplemente compare Conclusión Esa niña no sabe de techos No me voy a comparar más No siga comparando Que todos somos distintos Tanto que hay una canción Que dice Si somos diferentes Ya lo ves Y no sigo con el resto De la canción Porque no me la sé Pero la canción se llama Somos diferentes Entonces ¿Qué vamos a comparar Dos personas O dos cosas Que son distintas? Que no es lo mismo Entonces Perdona A todas esas niñas Que no entendían de techos Niñas y niños Entonces perdónalos A todos ellos Que van a saber de techos Y ahora coloca cosas bonitas Donde estaban esas palabras De esos niños y niñas Y yo le quiero preguntar A alguien que sí sabe De belleza Abuelita Rosa La saludo Y le voy a hacer Una pregunta A usted que ya pasó Por aquí ¿Cómo le parece Esa es su nieta? Listo Dígaselo Listo Te lo está diciendo La abuela Rosa Quién sí sabe Quién es hermosa Entonces ahora Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Tienes hermosa Tienes hermosas 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 ¿Qué encontraste? Encontré un momento en el que mi mamá me regaló unas fotos, me regaló, sí, me dijeron como unas fotos, y yo las hice, cuando las estaba haciendo las hice con mucho gusto, pues como que sentía que iba a quedar muy bonita, pero cuando las vi, no me reconocía ahí, no me gustaba para nada, como me veía. Ay, yo sí entendí porque el sonido se puso regular. Tu mamá te dio el regalo que te tomaran unas fotos, y tú fuiste a que te tomaran las fotos. Sí. ¿Tomaron las fotos? Me permití que me tomaran las fotos, pero cuando vi las fotos, cuando vi el resultado, me sentí muy mal, porque me vi muy fea, aunque no las quería, o sea, no me gustaban las fotos, no me gustaban. Para poder decir, si algo es feo, tenemos que tener un patrón de comparación. Para poder decir que algo es alto o es bajo, tenemos que compararlo con una medida, porque de lo contrario no hay cómo juzgar. Para poder decir que algo es ácido, tenemos que compararlo con algo que no lo sea o que sea dulce. Entonces, ¿con qué tipo de belleza te estás comparando? Vayamos a la belleza africana, vámonos para el Congo, y tomemos la reina de belleza del Congo, la más bonita para ellos. Compárala contigo. Entonces, empecemos por la belleza del Congo. Ñata. Culona. Tetona. Es que así es, es que muy bonita. Muy bonita. Bueno, y ahora compárela con usted. Me voy a comparar. ¿cómo va a decir usted que es más bonita que la reina de belleza del Congo? preguntémosle a esos congoleses ¿qué opinan de usted? ¡ah! si ve, no se ponga a comparar entonces ahora preguntémosle a la reina de los pitmeos la más bonita de los pitmeos ¿cuál es la reina de los pitmeos? enanos ¡ah! ok adiós si ve, es que no uno puede ponerse a comparar siempre va a encontrar alguien que está por encima de uno y alguien que está por debajo de uno y resulta que en el universo no hay nada arriba y no hay nada abajo esas son cosas que el hombre estableció pero el universo no las tiene ahora adelantémonos en el tiempo adelantémonos 68 años no, 58 años 58 ahora le por qué 58 porque es el momento en el cual entregas ese cuerpo a Pachamama tú te tienes que ir nuevamente a la dimensión de donde viniste al origen y observa cómo está ese cuerpo y observa cómo lo van a transformar las larvas los gusanos en pocos días míralo pero no respires porque eso huele hediondo inaguantable el mal olor mejor retirar de ahí porque eso es impresionante ver todos esos gusanos entrar y salir por esa carne podrida ahí ya todo terminó 58 años entonces regresa más bien al presente al año 2023 y disfruta ese cuerpo lindo que Pachamama te prestó y no lo estés analizando tanto mi abuelo decía no piensas la vida vívela disfruta los canguros míralo saltar disfruta las serpientes míralo arrastrarse disfruta las águilas míralo arbolar disfruta el amanecer la salida del sol disfruta el atardecer en el mar míralo como se oculta no pienses la vida vive la vida entonces ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal ¿qué encontraste? me fui a un momento en la única relación de novedad que he tenido que era muy tóxica una relación muy tóxica y bueno ahí estoy yo sintiéndome como que no soy suficiente como que no soy suficiente como que no soy suficiente y sintiéndome celosa de otras mujeres como que no soy suficiente y sintiéndome celosa de otras mujeres las hermanas y las brujas se contaba la leyenda de que una bruja malvada había hechizado a un príncipe y lo había convertido en sapo y que el hechizo se rompía cuando una princesa besara al sapo un día en el reino la princesa estaba en la cazadera y se fue con el cochero de estanque en estanque de pantano en pantano buscando sapos vieron en un lago un sapo en la orilla y ella le dijo al cochero cochero deténgase espéreme aquí ella se bajó con cuidado para no espantar al sapo se le acercó por detrás y ¡pum! le estampó un beso el animalito salió saltando como un canguro brincando por todo ese pantano todo asustado ella se subió al carruaje y le dijo ¡vámonos! era un sapo y así hicieron en varios estanques en varios pantanos hasta que otro día cochero pare aquí espéreme se acercó con cuidado a ese sapo le estampó un beso ¡pum! y ahí mismo sonaron rayos, centeñas música celestial, luces de todos colores y en medio de esa neblina mágica emergió el príncipe que estaba encantado se había roto el hechizo cuenta la leyenda que se casaron comieron perdices y fueron muy felices y colorín colorado este cuento se ha acabado pues bien, déjalo ir era un sapo sigue buscando sapos por ahí en los estanques ya he buscado mucho sapos pero no lo he encontrado no, no, tampoco, tampoco ni siquiera, no, no no, siga besando sapos usted apenas está empezando usted tiene ocho años yo ya le hice las cuentas y si quiere me envía un beso virtual porque yo también soy un sapo y quien quita que yo sea ese príncipe que usted está esperando entonces, lista ¿vas a seguir besando sapos? si, ojalá dejen ver varios a usted le faltan todavía cincuenta le faltan cincuenta y ocho años todavía son muchos los sapos que alcanza a besar que afán tiene no sé cuál es el afán no, sí, yo no sé le hagamos algo la verdad yo siento que ya que no sé esperaba demasiado yo le conté que desde que estoy muy pequeña he anhelado a eso le hagamos algo vamos a proyectarnos al futuro tú eres espíritu ese cuerpo que tienes es pasajero es temporal y como espíritu tú puedes viajar por el tiempo observe en el espejo del tiempo tu vida y vámonos al momento en el que tienes cuarenta años explora tu vida allí explora esos cuarenta y observa cómo vas yo me proyecto muy bien hablo un poquito más fuerte para escuchar mejor porque estoy muy lejos muy bien me proyecto muy bien yo siempre me proyecto muy bien muy bien vas muy bien ahora avancemos más en el tiempo vamos al momento en el que tienes cincuenta años observa tu vida en el espejo del tiempo voy bien voy feliz sigue siendo bonita como cuando tenías treinta y dos ahora avancemos más en el tiempo vamos al momento en el que tienes sesenta años ¿cómo va esa sesentona? la veo bien la veo bien saludable repite un poquito más fuerte la veo bien saludable la veo como muy jovial muy jovial la veo la veo acompañada de siempre wow acompañada muy bien avancemos más en el tiempo setenta años ya empiezan a verse un poquito de arrugas pero cada arruga tiene una historia para contar observa si todavía se conserva algo de aquella belleza de los treinta y dos es una señora bonita siempre como muy saludable todavía me veo bonita saludable ¿sigues acompañada? quizás no ¿y cómo te sientes? me siento tranquila muy bien avancemos más en el tiempo ya te falta poco ochenta y cinco años ya te falta muy poquito para irte ¿sigues siendo jovial? ¿contenta? quizás no jovial pero contenta sigo siendo contenta bueno entonces ya vamos a ese momento final al momento en el que tienes que entregar ese cuerpo a Pachamama y tú tienes que pasar al otro lado que te están esperando observa si te desprendes fácil de ese cuerpo sí yo siento que sí ahora pasa al otro lado y observa quienes te están esperando ¿quiénes se alegran con tu llegada? la persona que vivió para mi papá mi papá fue el primero que salió a recibirme entonces siéntelo siente esa emoción siente esa pasión y ahora con esa pasión que estás sintiendo ¿qué mensaje le quieres enviar allá abajo en la tierra a esa jovencita de 32 años? yo diría que que tenga fe que tenga fe y que que tenga fe fe es fuerza emocional entonces le transmites a ella toda esa fuerza emocional sí entonces llénala de fuerza emocional por todos los poros qué otro consejo le haces a esa jovencita que cree en sí misma cree en ti misma eso es muy importante que ella cree en sí misma entonces súbele bien alto la autoestima lo más alto que puedas súbesela the highest lo más alto bueno ahora sí sigue ahí en la luz disfrutando a los que salieron a recibirte observa si también está ahí la abuela rosa mi abuelito Germán está mi abuelito Germán abrázalo salúdalo sí y disfruta la compañía de tu familia espiritual porque en pocos minutos tendrás que regresar a la tierra a continuar tu misión entonces mientras tanto recarga tu fuerza emocional recarga tus energías espirituales para cuando regreses a la tierra a continuar la misión lo hagas con motivación lo hagas con pasión bueno entonces regresa a la tierra vuelve a ese cuerpo lindo que te está esperando regresa regresa vuelve al año 2023 ahora Diana puedes hacer algún cambio en tu corazón en tu ser tus pensamientos y luego nos vamos a traer a ver que cambios producen esas modificaciones que hagas hoy en tu corazón ábrelo ábrelo al amor ábrelo a los sapos y vamos y vamos otra vez al futuro vamos al momento en el que tienes 45 años y observa en el espejo del tiempo en que se tradujeron esos cambios mejoró mejoró muy bien entonces avancemos más vamos al momento en que tienes 50 años y observa si vives con alguien si y ¿eres feliz? si muy bien avancemos más 65 años sigue siendo otra bonita como cuando tenías 32 repite más fuerte que yo estoy muy lejos una señora bonita soy una señora bonita ¿sigues viviendo todavía con alguien? sí muy bien entonces avancemos más en el tiempo 75 años ya tú sabes que esas arrugas simplemente tienen anécdotas para contar ¿cómo te sientes? me siento bien ¿te sientes bien? ¿una persona de la tercera edad feliz contenta positiva? o satisfecha satisfecha bueno vamos al momento final te tienes que ir observa si hay alguien despidiéndote a este lado lo que veo solo hay una persona solo hay una persona despidiéndome esa persona sí pero no veo es tu compañero ¿es tu compañero de viaje? el que te está despidiendo no siento que es alguien más joven pero no no sé ya no se lo veo una silueta siento que es una silueta hay alguien joven hay una silueta o sea que es un espíritu el que te está despidiendo observa esa silueta ¿a quién corresponde? no es una silueta es como si me estuviera dando me estuviera sometiendo la mano me está dando la mano me está dando la mano me está dando la mano y es una silueta de una mano humana o sea muy bien me está sometiendo la mano te hace sentir bien esa mano que te agarra tu mano en ese momento de la despedida sí muy bien entonces despídete y pasa al otro lado vuelve al origen vuelve a casa ahora que estás otra vez con los tuyos espirituales le quieres enviar algún otro consejo a la jovencita que se enfoque en lo bueno que tienes enfócate en lo bueno que tienes muéstrale porque a lo mejor ella no ha abierto bien los ojos del alma y no se ha dado cuenta todo lo bueno que tiene muéstraselo y doyla en voz alta para yo también escuchar tiene salud tiene un cuerpo saludable tiene libertad tiene tiene tiempo tiene tiene salud tiene libertad tiene tiempo tiene inteligencia tiene inteligencia pero mi inteligencia es emocional es más emocional entonces súbele bastante la autoestima la confianza la seguridad a esa jovencita ponle bastante confianza bastante seguridad en sí misma bastante positivismo ¿listo? bueno entonces prepárate porque tienes que regresar otra vez allá a la tierra te falta todavía un poquito de misión despídete nuevamente de los tuyos espirituales y baja nuevamente a la tierra ese cuerpo lindo que te está esperando y toma control del cuerpo ahora Diana ¿quieres cambiar algo más para ver cómo se proyecta en tu futuro? yo quiero dejarle quiero dejar la fobia a las fotos a las fotos a los videos ¿fobia qué? a las fotos y a los videos fobia rechazo a las fotos y a los videos entonces retírala retira eso ¿qué más quieres retirar? quiero desbloquear el amor o sea quiero ser una persona que actúe o sea quiero ser amar y ser amada quiero quiero actuar siempre regida por el amor y no por el miedo no por la inseguridad y no por listo entonces entonces a partir de ahora retiro el miedo a partir de ahora desbloqueo el rechazo al amor a partir de hoy me abro a los sapos listo entonces con eso que acabas de decretar vamos otra vez al futuro vamos al momento en el que tienes 40 años observa cómo va tu vida y me lo dices me siento muy joven todavía me siento como de 30 mis 40 me siento muy joven voy bien ¿tienes amigos y amigas? sí 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 tengo una comunidad muy bien estoy en una comunidad avancemos más 50 años observa cómo va la cincuentona muy bien voy bien muy bien muy bien ¿vives con alguien? sí mi pareja vivo con mi pareja muy bien avancemos al momento en que tienes 60 años ¿vives todavía con tu pareja? sí ¿y cómo te resultó ese sapo? bueno me resultó muy bueno muy bueno ese sapo me resultó muy bueno entonces avancemos al momento en que tienes 75 años y observa si todavía vives con el mismo sapo ya no lo ves no lo veo tan bien no tan bien como en los otros años ah bueno ya ha ido cogiendo manías de viejo muy bien sí entonces avancemos al momento en que tienes 85 ya te falta poco para irte no ¿sigue siendo ¿sigue siendo todavía una viejita contenta? contenta sí estoy como tranquila pero medio solita no sé por qué muy bien entonces vamos al momento último observa ¿quiénes te están despidiendo de este lado? que no veo que no habla fuerte me veo como solita me veo como solita me veo como solita con alguien sujetándome la mano a lo mejor el sapo se fue primero ¿pero estás tranquila? sí estoy como tranquila entonces suelta ya ese cuerpo entregaselo a Pachamama y que brille para ti siempre la luz perpetua vete en paz pasa al otro lado que te están esperando ya llegaste y otra vez ¿cómo te sientes? yo observa si el sapo está ahí entre los que salieron a recibirte sí lo acabo de ver muy bien pues bienvenida a casa ya cumpliste tu misión ¿algún consejo final para esa jovencita de 32 años? que este es un paseo muy corto definitivamente esto es un paseo muy corto entonces que ella disfrute ese paseo ponle mucha pasión mucha confianza ponle bastante suficiencia bien alta la autoestima ahora nos faltan dos o tres cositas pero ya es del cuerpo del costal con huesos o varios poliquísticos ¿le corriges eso? encuentra que estaba somatizando que emociones estaba llevando allí o que estaba rechazando de la feminidad entonces aplícale el bálsamo mágico sanador embalsámala bien que quede más embalsamada que faraón egipcio ya leen balsamastría punto siguiente tenía tenía unas cuantas memorias dolorosas al fin y al cabo esas memorias son conexiones neuronales desconectale todo eso en las neuronas y le pones conexiones de alegría de felicidad le pones una niñez bien bonita son puras conexiones de neuronas ponle conexiones de campeona de niñez espectacular bonita ¿listo? punto siguiente complejos ella tenía unos pocos complejos por ese costal como esos ya los retiraste todos bien hipotiroidismo ¿le corriges también eso de una vez? en balsama le vienes a tiroides y último punto pensaba suponía creía que se me estaba cayendo mucho el cabello pero lo que estaba era recordando una vida pasada en la que estaba cayendo el caballo oiga hablando de vidas pasadas ¿la llevas a alguna vida pasada para que ya viva la experiencia? llévala ¿alguna vida pasada en la que fue hombre mujer o extraterrestre? ¿qué encontraste? si veo como una mujer pero veo como veo como veo como el cuerpo de una mujer porque tiene un vestido un vestido como amarillo de bolas blancas y y está en un campo verde o sea en un campo muy bonito muy bien podado verde y hay una casa grande en fondo y no veo muy bien el rostro a la mujer veo que es un cuerpo y una mujer y el campo está solo no veo ni siquiera vacas no veo nada no veo nada solamente veo un prado muy verde muy verde ¿allí sientes que eres feliz? es como sola no no feliz sola está sola está sola sí ¿cómo te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? algo como marina o mariela me vino así mariela mariela ¿y qué nacionalidad tienes? ¿qué llegó a tu mente? en Colombia Colombia en Colombia con vela por los llanos en los llanos que no hay casi montano llanos es muy llano porque no hay montado ¿qué año es en ese momento mariela? ese que se iluminó en tu mente 1954 1954 ¿y tú qué edad tienes más o menos mariela? es joven soy joven de por ahí 30 años alrededor de los 30 años 29 28 30 años ¿eres casada o soltera? ¿te ves sola? ¿te ves sola? ¿te ves sola? ¿te ves sola? ¿tu salud es buena? sí sí muy bien entonces mariela avancemos más en el tiempo vamos al momento final tengo curiosidad por saber cómo muere tu cuerpo que flip ¿Mueres joven o vieja? Siento que mueres como sola Siento que mueres sola Ya como que mueres sola En una cara ya como Morí joven Como abandonada No, no murió Abandonada Avancé mucho en el tiempo Y la casa ya de como más vieja Y en una casa ya Ya no la veo afuera Está adentro de una casa vieja Y la veo que Como que está sola Casa vieja, muy bien Bueno Mariela Suelte ese cuerpo Ya no lo necesitas Eso pertenece a Pachamama Vete a la luz Continúa tu camino Vete en paz Ahora Mariela Le aconsejo que Que no tenga miedo Repite más fuerte Mariela Que estoy muy lejos Que no tenga miedo Le aconsejo que no tenga miedo No tengas miedo Y no te encierres Sal Hazte conocer Conoce No te encierres No te aísles Entonces grabale eso en la mente Y en el corazón No te aísles Tú vales mucho Otros te quieren conocer Bueno Mariela Déjame otra vez con Diana Diana Ahora sí consideras Que estás lista Para continuar tu camino Ahora sí Con pasión Con dedicación Motivación Entonces Regresas de la experiencia A la jovencita Y la regresas bien feliz Bien motivada Bien apasionada Bien sexy Bien romántica Listo Entonces procede A regresar De la experiencia A la jovencita Bien alegre Bien romántica Bien contenta Ahora Diana Cuento de una a tres Y abre los ojos Muy feliz Uno Dos Tres Tome el control De tu mente De tu cuerpo Y prepara Que te voy a tomar Una foto Y te voy a hacer un video ¿Cómo te sientes Me siento bien Muy bien Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las que se sienten muy bien Permites compartir la experiencia Con otras que se sienten bien Siente como un poquito de resistencia Ah pero es un poquito Si quieres la quito Si quieres cierre los ojos Yo la quito Bueno quítela Ahora Diana Carolina Te voy a quitar la resistencia Voy a pasar mis manos espirituales Por tus neuronas Y quito la resistencia Uno Al llegar a tres Habrá cero resistencia Dos Te sientes súper feliz Súper contenta Estoy retirando eso Estoy retirando eso Tres Retirada ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensación tienes? No, me siento muy bien Pero pues Ver la vida pasada Me pareció como muy triste Exacto Para que valore La vida actual Porque es bueno Tener la noche Y tener el día Para poder comparar contrastes Bueno, ahora sí le hago la pregunta ¿Permite compartir la experiencia? Sí Sí, sí Bueno Entonces Voy a suspender la grabación Y yo te la envío A tu WhatsApp Y yo te la envío Dispensado